Yucatán se pone a la vanguardia en innovación e industria 4.0 con la inauguración del Centro Certificador STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en inglés, de la Universidad Tecnológica de Mérida, UTM, por parte del gobernador Mauricio Vila Dozal, espacio único en su equipo en el sureste del país que dotará a las y los jóvenes de herramientas para desarrollarse. En esas áreas con un enfoque integral y tener la preparación que les permita acceder a mejores oportunidades para su futuro laboral. Estoy muy contento de estar hoy aquí porque lo que hoy se está haciendo es llevar a Yucatán al futuro y necesitamos preparar a nuestros jóvenes y a nuestro capital humano en que aprendan las habilidades que les van a permitir tener un empleo bien pagado el día de mañana. Inaugura el gobernador Mauricio Vila Dozal el Centro Certificador STEM de la Universidad Tecnológica de Mérida, UTM, único en su tipo en el sureste del país. Incorpora los laboratorios de Internet de las Cosas, IOT, así como robótica colaborativa y móvil. Estos laboratorios que estamos inaugurando y que ya están funcionando aquí en la UTM, como lo estamos haciendo en la UPI, como lo estamos haciendo en PETO, son lo que nos va a venir a preparar. Darles las herramientas para que puedan aprender las habilidades que necesitan y por eso estos laboratorios. Y por eso el trabajo coordinado con embajadas, con instituciones, para poder llevar la educación en Yucatán, especialmente de la UTM, al nivel que necesitamos.